Y nuevamente para todo el Perú Tú me quieres a mí, tú me amas solo a mí Yo te amo solo a ti, linda cerradita Que lindo es nuestro amor, que grande es nuestro amor, que nos dos nos tenemos Qué lindo es nuestro amor, qué grande es nuestro amor, que los dos nos tenemos Nadie lo borrará, nadie lo borrará, porque escrito está en nuestros corazones Nadie lo borrará, nadie lo borrará, porque escrito está en nuestros corazones Y nadie podrá borrar ese sentimiento de amor profundo Los páramos, siempre adelante Tú me quieres a mí, tú me amas solo a mí, yo te amo solo a ti, linda cerradita Tú me quieres a mí, tú me amas solo a mí, yo te amo solo a ti, linda cerradita Que lindo es nuestro amor, qué grande es nuestro amor, que los dos nos tenemos Qué lindo es nuestro amor, qué grande es nuestro amor, que los dos nos tenemos Nadie lo borrará, nadie lo borrará, porque escrito está en nuestros corazones Nadie lo borrará, nadie lo borrará, porque escrito está en nuestros corazones Nadie lo borrará, nadie lo borrará, nadie lo borrará, porque escrito está en nuestros corazones Nadie lo borrará, nadie lo borrará, nadie lo borrará, porque escrito está en nuestros corazones En nuestros corazones, linda cerradita